Hola, buenas tardes, Davor, vale porque sí, es la situación que durante la mañana hemos estado monitoreando. Como pueden ver en imágenes de José Bustos, vamos a avanzar cómo llega el agua hasta incluso mis rodillas, porque es esta negación de aguas lluvias, producto también del colapso de los sumideros aquí en el sector de Marga Marga, y es ahí en donde se produce esto. Esto es cerca de una terraza donde la gente disfruta, y sin embargo ahora en invierno es todo lo contrario. Como ustedes pueden ver, esta es una piscina totalmente anegada con las lluvias, incluso que llegó a un nivel más arriba de donde estaría esta piscina y que los vecinos están preocupados, porque por un lado hay algunos departamentos que están en un primer piso y que han tenido que poner incluso sacos para evitar que el agua se entre a sus viviendas, como también la preocupación latente ante este colapso de los sumideros, porque es a lo largo de todo el sector de Marga Marga, y que es lo que también nos comentaban, es que en el sector también hay una planta elevadora de esbal. Ellos dicen desde esbal que no es un tema de ellos, es un tema netamente de aguas lluvias que debería haber en un municipio de Iquil, pues sin embargo es que esta planta ya no está funcionando, entonces el riesgo que corren es que las aguas hervidas, que vaya aumentando su nivel, podrían mezclarse con esta agua. De hecho, avancemos un poquito más hacia acá, José, para poder entrevistar a algunos vecinos que se encuentran acá, que nos encontramos con un vecino que estuvimos conversando, él nos contaba que incluso esta zona no debería haber sido entregada o debería haberse construido este edificio, porque están metidos incluso, como por decir así, como en un hoyo, en un agujero, en donde se pueden acumular aguas como lo que podemos ver. Hola vecino, ¿cómo está? Bueno, cuéntenos, esto ustedes en la mañana lo vieron, ¿cómo ha sido? Estamos de las 7 de la mañana llamando a Esbal, a diferentes servicios para que nos pudieran ayudar, pues ya como ves, los menos unos están todos colapsados, ya se metió el agua adentro, y todos se tiran la pelota, Esbal, no sé, el municipio, el municipio vino en delante, dejó 20 sacos y se fueron, y no aparecieron más. Lamentable lo que está pasando, lamentable con nuestros vecinos, más que nada, es angustiante la verdad. Angustiante, incluso algunos vecinos tuvieron que irse, de hecho acá al lado de un departamento de una vecina que tenía un bebé, y tuvieron que irse porque está completamente anegado. Sí, sí, la verdad que ahí tratando de ayudar un poco a los vecinos, pero como te digo, o sea, es lamentable lo que está pasando. Bueno, estamos a manos atadas porque no tenemos cómo evacuar el agua, está colapsado allá la salida del agua, los de Esbal acá tienen la planta de tratamiento de agua servida, entonces estamos esperando que lleguen los camiones de ellos para que empiecen a evacuar un poco el agua, pero estamos ahí a manos cruzadas. En estos momentos no tenemos cómo ayudar a nuestros vecinos, la verdad. Y quería preguntarte, ¿esto es primera vez que pasa? ¿O ya había pasado en otras ocasiones? ¿Le habían dicho las autoridades de esto? Mira, nosotros llevamos, este condominio lleva cinco años, cinco años, y el segundo año pasó, pero no tanto, o sea, entró un poco allá, pero no entró a los departamentos, y es solamente porque se colapsa la alcantarillada allá, la salida la que pasa por debajo de la autopista, entonces, pero nunca había pasado esto, la verdad que no, no había pasado, es lamentable, si ves tú, mira, la piscina está tapada, aquí los vecinos ya tienen 20, 30 centímetros de agua en sus departamentos, entonces, la verdad que necesitamos ayuda, necesitamos que nos traigan los camiones para que puedan evacuar el agua de acá. Cata. Muchas gracias, vecino, ese es el que piden los vecinos en sí, cuéntame, Vale. Sí, antes que se vaya justamente este residente del condominio, ¿él sabrá cuántos departamentos tiene este condominio, cuántas personas son las que están afectadas por esta inundación? Nosotros conversábamos, vecino, ¿son cerca de 200 departamentos, 200 personas? 250 departamentos, 256, 58 por ahí, sí, más o menos, sí, pero es solamente los de este lado, los de esta torre, la F, la G y la H, que están más complicados, los menos uno, la verdad. Los menos uno, sí, son cerca, nosotros conversábamos, son cerca de 200, 250 departamentos, pero los afectados acá son 12, los que están aquí al nivel justamente donde está el agua, un nivel de agua que es impresionante y esto va a seguir pasando porque acá en la región de Valparaíso va a seguir lloviendo, ya estos 100 milímetros de agua caída y esto va, por supuesto, a gatillar que vaya ya los vecinos como han tomado la decisión, querer irse a otros sectores, a fin también de resguardar la salud porque era lluvia, también hay muchos niños pequeños y esto va a seguir pasando. Ahora estábamos conversando con otra vecina, ella nos dijo que vendría un camión a retirar agua, cerca de 11 mil litros, pero los costos son altos, le cobraban cerca de 180 mil pesos solamente por una vuelta, entonces aquí van a tener que de una u otra manera, por eso pedían también a las autoridades, al municipio de Quilcuey que pudieran venir acá a poder retirar este agua porque se va a ir complicando, nosotros estamos caminando por acá y es muy dificultoso, acá hay otra vecina que también está aquí, vamos a ver si nos podemos acercar a ella para ver si es que puede comentarnos cómo ha sido esta situación. Si permiso, vamos a ir lentito. Vecina, puedo cursarnos brevemente con usted. Es respecto a lo que va pasando también. Con cuidado, Cata. Casi me caigo. Con cuidado. Pero dejemos que Cata avance, con cuidado, nosotros acá te apoyamos en el relato hasta que llegues ahí, pero con mucho cuidado. Es el problema de la lluvia, a lo largo y ancho del país que uno comienza a caminar por lugares que no conoce prácticamente o que los tenga en su cabeza, hay tapas de alcantarilla que se mueven, desniveles que provocan o pueden provocar una caída, incluso no puede ser succionado por una alcantarilla. Ahí llegó la Cata, está bien, y llegó justamente a conversar con esta vecina. Vecina, ¿aquí llegué? Bueno, vecina, sí, acá vemos que es un terreno que es complicado para caminar. ¿Pudiste ver también todo el avance del agua? La verdad es que sí. Mira, bueno, como se sabe, empezó anoche la lluvia, ya estaba la parte de la piscina con agua, obviamente, entonces desde ahí empezó todo hacia acá. Lamentablemente empecé a subir, a subir, a subir. Nunca imaginé que iba a llegar a mi casa, justo primer piso, pero claro, se entró netamente por la entrada de la torre, se entró el agua para todos los edificios y aquí se entró por la parte de la pieza matrimonial. Ahí es donde tengo más afectada la pieza a nivel de todo el departamento y ha negado toda la verdad. ¿Tú con quién vives? ¿Tienes niños pequeños? Yo vivo con una bebé de nueve meses. Sí, de nueve meses y una perrita y mi pareja que justamente ayer se fue de viaje por trabajo. Así que estaba sola. Lo bueno es que mis papás me vinieron a buscar a mis bebés, a mi perrita y a mi hija. Y ahora me quedé sola para poder limpiar, para poder sacar un poco más de agua y para poder ver, para que no me eche a perder nada de la casa, la verdad. Los muebles, camas, todo eso. ¿Ustedes como vecinos también han llamado a autoridades? Sí, sí han hablado con todo, ha venido Esbal, ha venido la municipalidad, han venido a ver por atrás también. Se han hecho cosas, no es que no se ha hecho nada. Sí se ha hecho cosas, pero no ha bajado el nivel del agua, o sea, sigue igual todavía. ¿Catalina? Se sigue entrando todavía el agua y además que se juntó agua lluvia con agua servida. Entonces, ahí afecta más la cosa. Eso sí, eso es lo que nosotros conversábamos también, porque hay un colapso en este sentido que no avanza la planta, hay una planta aquí de aguas servidas que se detuvo. Entonces, temen eso y que haya un mezclo. Cuéntenme, Davor, y que querían consultarme algo. Sí, solamente para entender la dinámica del por qué colapsó ahora ese condominio de Quilpue, pensando en que llovió durante la semana pasada, cuando se produjo el socavón ahí en el punto alto de Reñaca, ¿por qué esa lluvia no afectó a ese lugar y hasta sí que cambió en el panorama como para que ahora tengamos este nivel de inundación y también de incertidumbre para esos vecinos? Sí, mira, acá en la región del Paraíso, si en Quilpue, Villa Alemana llovió, sin embargo, resistió bastante bien la ciudad, resistió muy bien. Si bien hubo este colapso en el socavón en Reñaca, es que ya con estas nuevas lluvias sabemos que, por ejemplo, la tierra es mucho más delicada a la acumulación del agua. Esto hace también que haya mayores deslizamientos y que estos sumideros no hayan sido limpiados y es por eso que se produjo esto como tal. Por eso es que cada vez las lluvias fueron gatillando al punto ya que ahora, durante estas últimas lluvias, que también en poco tiempo hubo 100 milímetros de agua, es que ha impactado de gran manera sobre todo a estos vecinos. Nosotros conversábamos esto, nos decían que había pasado pero mucho menor. Nunca se imaginaron que de esta envergadura. Y ahora también con las altas lluvias, también el agua de la carretera es que llega hasta acá, también se mezcla con este colapso de los sumideros. Y esto hace que vean las imágenes de José Bustos totalmente anegado. Algo que nunca se imaginarán estos vecinos de esta zona. Y que ellos lo que esperan es que de alguna u otra manera pueda llegar algún camión, algún ayudo, alguna amiga a retirar toda esta agua. La vecina tuvo que, su hija tuvo que irse a la casa de sus papás. Nosotros de hecho vimos esa imagen en que cómo se la llevaban y por eso mismo, para evitar también mayores enfermedades. Pero es un hecho que las lluvias cada vez fueron gatillando de una vez a otra aquí a la región. Eso portó bastante bien Quilpue y Villa Alemana. Sin embargo, estas lluvias fueron el gran problema y que finalmente pasó lo que pasó. ¿Cuánto me ha dado?